Instrucción formal con detención provisional ha sido la resolución del juez, es decir que los 10 exfuncionarios del FMLN serán enviados a un penal por seis meses. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta de investigación que Fiscalía presentó. Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios, revisó más de 200 elementos probatorios que Fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos, pero también consideró que existía la probabilidad positiva de que los 10 imputados han participado en los hechos delictivos que Fiscalía les está atribuyendo. Violeta Mengíbar, Hugo Flores, Erlinda Handal, Carlos Cáceres y Calixto Mejía serán llevados al penal de máxima seguridad a la espera de la audiencia preliminar. Asimismo se ordenó difusión roja con la Interpol para los cinco restantes que ahora son prófugos de la justicia. En relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. ¡No la dictadura! ¡No la dictadura! Oscar Ortiz, secretario general del FMLN, condenó estos procedimientos y señaló directamente al Ejecutivo. Estamos ante una situación de persecución política abierta contra todo aquello que se plantee como punto de diferencia con el actual grupo gobernante, con el actual grupo en el gobierno, que lo quiere alinear todo. Quiere alinear al órgano judicial, ya tiene alineada la Fiscalía, tiene alineada la Asamblea como un despacho para producir decretos y por supuesto también hoy quiere generar un sistema de presiones a los operadores, a los ejecutores de los procesos y básicamente hoy lo hemos conocido. Cabe destacar que la audiencia iniciada este pasado martes 27 y culminada este 28 de julio, se le decretó reserva parcial debido a dos testigos criteriados. 15 abogados defensores solicitaron a Fiscalía General de la República nulidad del caso a falta que esa presentara información de probidad, lo cual no fue aceptado. Asimismo, argumentan no se han tomado en cuenta los arraigos de salud de cuatro imputados. Aquí no se operó el principio de humanidad, digamos, que es para la gente que está en condiciones de salud, que son vulnerables, verdad, no se han tomado en cuenta los arraigos, a pesar de que hay, digamos, constancias clínicas, hay hasta un dictamen de, en el caso de la doctora Violeta Mejiva, hay hasta una, digamos, una resolución de, de cómo se llama, de medicina legal que dice que necesitan dar contratamiento ambulatorio. Tampoco se respetó, entiendo que hay presión sobre eso, me explico. Ojalá no se les complique la salud en las condiciones en que los van a tener, porque eso va a cargar sobre la conciencia de este juez y de los de aquellos que no permiten que se haga debida justicia y los procesos caminen tal y como deben de ser. Cabe destacar que en el desarrollo de la audiencia inicial hubo participación de representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Embajada de los Estados Unidos como oyentes a fin de constatar un debido proceso. Volado contrario a lo que nosotros esperábamos y al principio de humanidad, como digo. Este proceso judicial dará continuidad posterior a las vacaciones agostinas, donde el juez extenderá a la Fiscalía y a la parte defensora la resolución completa de los argumentos del por qué decretó detención provisional a los imputados. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM, El Salvador.